Hola a todos. Déjame adivinar, ¿estás intentando hacer lo mismo ahora mismo? Dinos en los comentarios si lo consigues y mira el resto del video. Tenemos muchos clips únicos para ti. Y ahora algo que definitivamente querrás comprar, aunque nunca te hayas dedicado a la construcción, ni hayas tenido una brocha en la mano. Se trata de una pintura única con una composición innovadora que refuerza 100 veces la superficie de cualquier objeto. Y no importa si es una pared de ladrillos o una sandía o un huevo de gallina, el martillo será inútil, por mucho que lo intentes. Pruébalo si puedes y cuéntanos cómo se siente. Una gran opción para las personas que no pueden elegir. En lugar de llevar dos bañadores diferentes para las vacaciones, puedes comprar un bañador muy especial. Se trata de trajes de baño camaleónicos que cambian instantáneamente de color según la temperatura del agua. Y si decides relajarte bajo el sol después de nadar, la transición será más suave. Espera un segundo, es la redstone de Minecraft. ¿Y por qué tenemos deseos de comerla? El autor del video afirma que estamos ante un ágata roja gigante. Sus cristales son terriblemente fuertes y es muy difícil romperlos con un martillo corriente. Pero a lo mejor este tipo tiene una herramienta con una tecnología especial que desconocemos. Nos gustaría saber cómo cambiaría el mundo si todos los corazones rotos pudieran repararse tan fácilmente. Estamos seguros de que hasta el mismísimo Tony Stark querría este dispositivo. Este casco de armadura Mark V no solo reproduce exactamente el traje de Iron Man, sino que además responde a órdenes de voz. Pero no te preocupes, no tendrás que aprender chino. Este aparato también entiende perfectamente el inglés. Es Marvel, y no Manua. ¿Puede alguien adivinar para qué sirve este extraño artilugio? Probablemente nunca hayas tenido que cortar las garras de un gato. Obviamente, es algo fácil de hacer en esa posición. Además, el gato está disfrutando tanto de su nueva zona de relax que probablemente no se dará cuenta de nada. Parece que el siglo XXII ya ha llegado. No se trata de una ilusión óptica. La esfera de metal realmente levita. Esto es posible gracias al campo magnético que se crea en la superficie de la esfera. La esfera realiza una rotación por minuto, actuando como segundero. Pero eso no es todo. El reloj tiene un aspecto elegante no solo de día, sino también de noche. Todo gracias a una variedad de modos de retroiluminación que se pueden controlar mediante una aplicación móvil. Por cierto, puedes programar la esfera no solo para contar los segundos. También puedes realizar la cuenta atrás de un evento, digamos nueve meses antes del nacimiento de tu hijo. Y todo esto por un mínimo de 799 dólares. Esta instalación cinética se encuentra en el aeropuerto de Singapur. Ten cuidado, podrías perder tu vuelo. Imágenes únicas directamente desde Dubái. Un escuadrón dirigido por Spider-Man limpia las ventanas de un rascacielos tras una tormenta de arena. ¿Te has fijado alguna vez en lo extraños que parecen los rayos del sol dentro de una niebla o una nube de humo? Resulta que incluso hay un nombre para este fenómeno. Se conoce como efecto Tyndall, en honor al científico que lo describió por primera vez. Los trabajadores de un museo de Shanghai decidieron utilizar esta característica física para crear una increíble composición. ¡Mira qué impresionante es! Este producto de la empresa Musi Audio es imprescindible para los músicos. Con él, tanto los aficionados como los profesionales pueden olvidarse de los dedos ensangrentados y de los interminables cambios de cuerdas. Contrólase las notas con la mano izquierda y el sonido con la derecha. Es perfecto para los rockeros que se han pasado a la música electrónica. ¿Por qué esta parece la mano de un superhéroe? El secreto es sencillo. Este tipo sabe mucho de física. Para realizar este inusual truco, se frotó la mano con una sustancia especial, aerogel. Se trata de un material sólido que, a pesar de su forma agregada, está hecho casi en un 100% de aire. Por eso el aerogel se utiliza en la construcción y la industria como material aislante. Y si te lo pones sobre la piel, crea una capa hidrofóbica y te protege no solo del agua, sino también a la exposición directa a un soplete. Por ejemplo, probablemente sabes que cualquier sonido es una onda. Pero ¿sabías que con las ondas sonoras se pueden hacer levitar otros objetos? Por cierto, lo más interesante es que el autor del video no se dio cuenta de este extraño sonido cuando lo estaba grabando. El hecho es que este dispositivo funciona con ondas ultrasonicas, que no pueden ser percibidas por el oído humano. Pero el micrófono de un smartphone es capaz de grabarlas. La buena noticia es que este gemelo de Headcrab de Half-Life es completamente inofensivo. De hecho, es una estrella de mar y no tiene veneno en su organismo. El máximo daño que puede hacer a los humanos es pincharlos con sus pinzas. Pero lo más probable es que esta bestia se asuste de ti y suelte su tentáculo antes de escapar y crecer uno nuevo. Sabemos que ha saltado instintivamente de la pantalla. No puedes distinguir esta escolopendra de una real, pero está hecha de… piedra. El autor de estas obras maestras puede convertir literalmente cualquier trozo de roca en un escarabajo, un mil pies o un escorpión realista. Las rocas ordinarias nunca habían sido tan valiosas. Te apostamos 100 dólares a que este tipo fue directamente de ese taller de coches al Burning Man. Como se bromea en los comentarios, mientras la gente de Texas aún está aprendiendo a armar muñecos de nieve, la gente de Minnesota está haciendo esto. Esta insólita vivienda de hielo fue creada por Jessica Montenegro, de Lakeville. No solo construyó un iglú, sino que lo pintó con todos los colores del arco iris. Lo hizo añadiendo colorantes alimenticios al agua. A las personas en internet les encantó. A los vecinos también. Y a sus hijos también. Los hoverboards son uno de los medios de transporte más perezosos. Ni siquiera tienes que mover nada. Simplemente mantienes el equilibrio y avanzas. Pero estos tipos se las arreglaron para hacerlo aún más perezoso. Acoplaron un asiento al dispositivo y listo. Que levante la mano quien aún recuerde los antiguos reproductores multimedia antes de Spotify. Y los ecualizadores eran increíbles. Ahora, por supuesto, nadie escucha música así. Pero los amantes de lo retro pueden divertirse con un juego de tiras luminosas festivas con las mismas funciones. Pones música o aplaudes y el dispositivo responde a cada sonido. ¿Qué haces si adoras el tenis de mesa pero no te gusta la gente? Unos ingenieros de Alemania han encontrado la solución perfecta. Ahora no tienes que interactuar con nadie en absoluto para practicar. Y este robot puede jugar mejor que cualquier persona. Algunos lo llamarán trampa. Mientras que otros dirán que los creadores de esta tecnología son unos genios. Se trata de una mesa de billar desarrollada por científicos de una universidad portuguesa. Lleva incorporado un sistema para predecir la trayectoria de las bolas de billar. Para los jugadores experimentados, esta función puede parecer ridícula. Pero es genial para que los principiantes aprendan algunas habilidades nuevas. A primera vista, este objeto parece una inusual pelota de golf. Pero en realidad es un robot a control remoto. A pesar de su modesto tamaño, puede hacer muchas cosas. La bola está equipada con un giroscopio y muchos otros sensores incorporados, por lo que se mueve fácilmente en el espacio según la trayectoria que le dé el propietario. Todo lo que tienes que hacer es dibujar una trayectoria en la pantalla de tu smartphone o tableta, y el dispositivo la repetirá. Además, puedes incluso controlar los movimientos con tu cara. Y también puedes escribir un código para el robot, y este realizará las tareas que se le asignen. Por no hablar de que puedes jugar a muchos juegos en él. Pensábamos que este estilo había desaparecido en los años 90, junto con el programa de culto Paint My Ride. Pero este tipo con una cascada en el maletero es claramente popular en las fiestas. ¿Puedes adivinar qué es este extraño artilugio? ¿Un objeto decorativo? ¿Un arma extraña? ¿Algún tipo de herramienta inusual? Sí, este tipo acaba de tocar una pieza de Tchaikovsky en este instrumento. Se trata de un antiguo instrumento musical conocido como armónica de cristal. Por cierto, la composición Danza del Hada de Azúcar, del ballet El Cascanueces, se interpretaba con este instrumento. La armónica de cristal fue muy popular en Europa en el siglo XVIII, pero luego se prohibió por su supuesta influencia demasiado fuerte en la psique humana. Y en el siglo XXI el instrumento ha sido casi olvidado. ¡Qué pena! Los chefs chinos quieren que sus ayudantes trabajen como robots. A veces, literalmente. Mira el impresionante trabajo de las grúas de coches en China. Las estaciones de tren de China tienen este tipo de barreras. ¿Y por qué no se le ha ocurrido a nadie en otros países? Lo ves tan malas. Ya no, China tiene 2D desde laとか. Cuando crees que a los asiáticos se les han acabado las ideas geniales, crean un simulador para practicar tus habilidades de golf. Hemos visto todo tipo de cosplay, pero es la primera vez que vemos algo así. Estas alas no solo parecen increíbles, sino que además son mecánicas. No es de extrañar que muchas personas en los comentarios estén dispuestas a vender un riñón a cambio de esta obra maestra. Sé sincero y admite que hoy has visto muchas cosas nuevas, así que es hora de darnos un merecido me gusta y despedirnos. Pero volveremos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!